¡Pero! 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 ¡Pero ¡Un esto! ¡Un esto! ¡Vuelta! A ver, reacupamos, nos reagropamos todos Venimos todos juntos, tranquilos bien Hacemos grupos de menos de 20 personas ¡Vamos! 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 ¡Calma, calma, calma! ¡Eh! 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 ¡Azcecinos! 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 ¡É de la Debar! ¡Calma! 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 ¡Eh! ¡Calma Dios! ¡Calma! ¡No hay destino! ¡Esta Sena! ¡Esta Sena! ¡Mira, podrón! ¡Mira! ¡Esta Sena! ¡Esta Sena! ¡Esta Sena! ¡Esta Sena! ¡Esta Sena! ¡Nuestra salva! ¡Estación! ¡Nuestra salva! ¡Háganme, favor! ¡Nuestra salva! ¡No te puede hablar con nadie así!